Aquí. Apúrense, apúrense. Aquí te podemos decir. Aquí estamos preparando el bosque. Se están reviniendo las velas. El bosque. Págalo mientras. No, ya, no, mira, la acera. No, mira toda la acera que no quería que cayera. Está ahí toda emparrada. Así que, ¿qué crees? Mira. 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 ¿Ves cómo las pinzas? Ay, Javi. Fíjate, son tantas que figúrate. Hay que romparte y ver las especias de la próxima vez. Y de esas que te soplan y se apagan y luego se vuelven a prender. No, güey, José. Mira, la próxima vez van a la iglesia y le piden al sacerdote en Sirio. Sirio. Pascual. Y ya, búin, se lo miren. Ay, Javi, ¿por qué? Ya, Jessica. Ya, ya, pues no sabás. Le va a saber mejor. Ya, ya, Juan. Ok. Ok, no, no, ok. No, no, ok. No, repito, eh. No, repito, eh. Aquí vemos a la señora de los cincuenta. Oye, no cantamos. A ver, canten, pues. ¡Lucy! Por poco. Lucy se está haciendo. Por poco. Sí, por poco hay un juego en el apartamento. ¡Cante, ándale! Todavía es tiempo. Voy a sentir las manitas, Lucy es la que se me sale. Y eso que eran cuarenta y ocho, no cincuenta. A ver, Juan, ándale. Ok, una, dos, tres. ¿Cuál cantamos? Son las mañanitas que can... ¡Canten! ¡Orale! ¡Ay, Lucy, es que no quiere salir también. ¿Qué pasa? ¿No hay años para cantar? ¡Orale! Una. El que no cante no... El que no cante no come. Una, dos, tres. ¡Feliz! Son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos a ti. ¡Tan, tan, tan! ¿Por qué estás bien? No, tengo una voz muy ronca. ¡Qué, qué, qué, qué! Ya no me lo voy a comer porque está de toda a vela Porque ya está mucho de aquí Yo no voy a ganar candela ¡Joder! ¡Puede! ¡Corre a la tira! ¡Joder! ¡Joder! Picos 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 Verónica Ella sí va cómoda ahí ¿Dónde está tu tía, Juan? Fue a la licor Lucy, what's up? ¿Qué habla, Lucy? Oye, Lucy, ¿le escribes a Jessica? No vayas a decir que no sabes la dirección, ¿eh? Lucy, no vayas a decir que no te sabes la dirección, ¿eh? ¿Dónde andamos? Quita de en medio, tú siempre te especializas en atravesarte Gracias Tenga un buen viaje ¿Puedo con permiso? Sí, que les vaya bien ¿Dónde está Javi? Anda con su papá Bye, señora Bye, que tengan buen viaje Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.